Hola vos con Totó, porque Totó llama todo el tiempo Hola, decíle Hola Totó ¿Qué pasa Totó? Decíle, ¿qué estás haciendo? Voy a comer, decíle Chau Totó, decíle Chau Totó Ah, muy bien ¿Quién llama? Fíjate, está sonando ¿Quién es? Papá Hablá con papá Hola papá Hola papá Voy a comer, papá, decíle A momer Chau papá, decíle Chau papá ¿Qué pasó?